Simbólicamente, estas máquinas que están aquí, pero vamos a cubrir al 100% de la población, que son 70 niños y niñas que en este caso tienen problemas de ceguera, ¿verdad? Y que se les va a entregar un computador adecuado. ¿Por qué esta inversión? Estamos convencidos que toda política pública que el presidente Bukele emana o emite tiene como base a la población. No tiene otro sentido más que llevar a la población ese beneficio. Y para que ese beneficio sea real, antes de que seamos igualitarios, tenemos que ser equitativos. Y por eso es que aquellas valen 400 y estas valen 2.500. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesitan sus niños. Si nosotros fuéramos igualitarios, le daríamos una computadora igual a todos. Y eso no nos sirve. Eso sería hacer más de lo mismo. Ahora se está haciendo el esfuerzo para que puedan tener este equipo que les va a permitir tener acceso a todo. Gracias.